¡Hey! ¿Qué onda gente? Pues estamos aquí en otro episodio más de las noticias de la semana y ya es viernes, espero que lo estén así disfrutando bien cabrón y bueno, pues empecemos con Ninja Gaiden y pues el estudio de Team Ninja, pues ya saben que nos va a entregar un spin-off de la saga de Ninja Gaiden conocido como Jaiba o Ninja Gaiden Z y la pregunta que hicieron fue, ¿qué seguirá para la desarrolladora después? Entonces, bueno, pues de acuerdo con su director general, Yosuke Hayashi ya, bueno, todos los fans lo conocemos un nuevo proyecto para el PS4 puede ser posible que se esté desarrollando dentro de la compañía primero lanzaremos Jaiba, por lo que dijo Yosuke Hayashi que es Ninja Gaiden Z para PS3 de 360 que es un trabajo conjunto con la compañía de Keiji y Nafune y bueno, explicó Hayashi en una revista para el sitio de japonés y además, estamos desarrollando internamente un título para el PS4 así que por favor estén atentos a futuras actualizaciones, agregó Entonces, pues el ejecutivo no dio más información al respecto pero dado que el historial de trabajo de Team Ninja está conformado en su mayoría por juegos de las series de Ninja Gaiden y Dero Alive imaginamos que suministro ese proyecto tendrá que ver con alguna de dichas sagas así que, pues ya saben, tal vez estén trabajando en un proyecto Team Ninja que, bueno, pues prefiero pensar que es una especie de Ninja Gaiden Sigma 3 para PS4 o un Dero Alive 5 para PS4 porque si de repente salen con sus pinches mamadas de que va a haber un Ninja Gaiden 4 para PS4, me voy a cagar y no creo que lo hagan porque, pues, tienen muchos fans de Nintendo NX60 como en PlayStation así que, pues, espero que no hagan esas mamadas pero, pues ya saben, o sea, va a salir Yaiba este mes, bueno, estos meses que viene y, pues, ya están trabajando en un proyecto para el PlayStation 4 que supongo yo que va a ser exclusiva no lo sé ya supongo yo que en la E3 va a haber trailers que, por cierto, tienen mucha razón algunos compañeros míos que, la neta, la E3 de este año va a estar bien cabrona va a tener muchas sorpresas y una de estas va a ser, pues, Team Ninja tal vez nos sorprendan con un Ninja Gaiden 4 tal vez nos sorprendan, no sé, con alguna exclusiva de PS4 y los haga felices a ustedes de PS4 y, pues, esperemos, esperemos Dios que no sea un Ninja Gaiden 4 para solamente PS4 porque sería una reverenda mamada y, bueno, pues, pasemos con Destiny y, sí, tiene que ver con la beta el director de Activision Publishing, Eric Hirschberg reveló durante la más reciente junta financiera de la compañía que Bungie comenzará con la fase beta de su esperado título Destiny durante el verano de 2014 anteriormente se había dicho que esta llegaría a inicios del mismo año pero no, ya vimos que no creemos que Destiny puede convertirse en una franquicia de mil millones de dólares y estamos trabajando duro para lograr que sea la más grande propiedad intelectual en la historia de los videojuegos juntos estamos vendiendo a los jugadores un juego ambicioso e innovador que combina la intensidad de la acción en primera persona con las conexiones sociales de un RPG en un universo inmenso conectado dijo Hirschberg entonces, pues, yo sí le creo, la verdad, porque es Bungie Bungie es hermoso, es maravilloso, es así divino y, bueno, pues, el ejecutivo reiteró que el título sigue en pie para salir el 9 de septiembre como se anunció con anterioridad y que Activision buscará expandir un universo durante muchos años con algunas propuestas que regularán durante los próximos meses entonces, pues, ya saben que Destiny va a llegar ya está, ya llegó, bueno sí, ya llegó en su etapa beta entonces, pues, tal vez por ahí después de la etapa 3 veamos una betilla de Destiny este, pero bueno, ya está como en la en el server mode este, de desarrollo o sea, ya van a mirar en la mitad, por así decirlo de el desarrollo de Destiny, así que esté dentro de trailers, gameplays y demás cosas de Destiny y, bueno, una mala noticia para ustedes y para todos nosotros que tenemos Xbox 360 y sí, Electronic Arts retrasa Titanfall hace un mes del esperado lanzamiento de Titanfall Electronic Arts dio a conocer que la versión para Xbox 360 será retrasada dos semanas es decir, estará disponible hasta el 25 de marzo la demora, según EA se debió que Bluepoint Games necesita tiempo extra para afinar los últimos detalles del shooter lo que se encargará de ofrecer a los fans una gran experiencia entonces, pues pues lo que es Spawn Entertainment y que está encargado de hacer el juego para Xbox One y PC pues ya está en la etapa gold del desarrollo del juego o sea, que ya está casi terminado solamente falta pulir algunas cosas pero campaña, multiplayer, ya está bueno, están afiriendo multiplayer, más bien pero los demás ya está entonces pues para nosotros los pequeños pobres mortales que tenemos Xbox T60 pues tenemos que esperarnos unas semanas más para que salga Titanfall para nuestras consolas porque pues ya escucharon ya fue retrasado entonces va a salir hasta el 25 de marzo pero pues no se preocupen y parece ser que no va a haber beta entonces yo que ustedes no me doy muchas esperanzas de que haya beta para Xbox T60 y que tienen PC una PC choncha pues les recomiendo que vayan pidiendo vayan viendo que anda con la pre-venta de Titanfall para PC para que puedan jugar este en la beta y que aquí tiene Ghost One y ya apartaron su su este su juego bueno ya están más que servidos pero mientras tanto nosotros no tenemos que esperar este 25 para pues obtener Titanfall para Xbox T60 y más malas noticias pero esto es solamente una especulación que The Phantom Pain o sea The Metal Gear Solid 5 podría retrasarse hasta el 2015 después de las revelaciones acerca de la duración de The Metal Gear Solid Ground Zeroes que eso lo veremos en noticias más adelante y de las declaraciones de Kojima Konami anunció hoy 6 de febrero obviamente hoy no es 6 de febrero que The Phantom Pain podría no aparecer sino hasta mazo 2015 Dave Kipsop analiza analiza de desarrollo declaró declaró vía Twitter que Konami considera Ground Zeroes como un pequeño avance planeado para este año mientras que The Phantom Pain se atrasaría hasta fines del primer trimestre del 2015 por el momento el juego encara gran controversia por su duración pero parece que la explicación de la compañía es que Ground Zeroes es una especie de aperitivo para aligerar la larga espera para The Phantom Pain que será la entrega completa entonces pues es posible muy posible muy 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 probable que The Phantom Pain se atrase y pues lo veamos hasta el 2015 entonces aquellos ustedes que son muy fans de la saga de Metal Gear pues tal vez tengan que pues esperarse un poquito y estar rejugando una y otra y otra vez The Ground Zeroes porque así conociendo el historial de Kojima y de Konami es que bueno pues él él y la compañía pues son gustosos de de atrasar los juegos y después dar una fecha y después de crear un trailer y tachar la fecha de lanzamiento que había en ese trailer y poniendo la fecha de lanzamiento y seguir y seguir y seguir y seguir atrasándolo hasta que después dices puta madre nada más cuando lo van a sacar o solo me están pinchitimando pero pues bueno o sea esperen aguanten no sé si que aguanten gente aguanten porque pues es muy probable que Phantom Pain se atrase hasta el 2015 y bueno tal vez eso lo digan en la E3 que viene este año por eso les digo que esta E3 no se la pueden perder porque viene muy 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 buena muy buena muy interesante pero bueno hacemos Assassin's Creed Freedom Cry que es un DLC y bueno pues la compañera francesa conocida como Ubisoft reveló que Freedom Cry la campaña adicional de Assassin's Creed 4 Black Flag será lanzada como una experiencia stand alone el 8 de febrero para Playstation 4 y Playstation 3 por la mínima cantidad de 14 dólares y el 25 del mismo mes para PC también por el mismo precio Freedom Cry debutó como DLC de Black Flag el pasado 17 de diciembre se trata de una historia adicional con 9 misiones únicas y protagonizadas por AD por bueno no se pronuncia su nombre por 8 Whale el primer oficial de Marina de Edward Kenway 15 años después donde insta la tripulación del Jack Dow la ventaja que representa adquirir contenido esclareable como un juego separado es que los fans no necesitarán de Assassin's Creed 4 Black Flag para experimentarlo sin embargo solo estará disponible de manera digital por lo que consumirá después el disco duro durante la misma forma que su similar en forma de complemento extra Ubisoft no mencionó si la versión stand alone de Freedom Cry llegará más adelante al Xbox 360 Xbox One o Wii U pero en cuanto exista más información se las haremos a saber entonces pues ya saben aquellos que ustedes tienen PC3 PC o Playstation 4 pues van a poder descargar este DLC que estará libre el 18 de febrero y tienen PC pues 25 y bueno aunque a mi se me hace una mamada hecha y derecha porque pues yo digo que ya deben de darle fin a esa pinche franquicia pero bueno seguirán este delitándolos con trailers de live action como este bien cabrones bien perros y bien vergas pero mientras tanto pues esperemos que no la caguen y la franquicia bueno la franquicia se fue la mierda pero pues que no la caguen más de lo que ya la han cagado y bueno pues pasemos con algo que ha causado gran controversia y si ese es mi perico bueno no es mi perico no es el de vecino pero bueno y pues eso es lo de Ground Zeroes y si la campaña de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes que fungirá como preludio de Phantom Pain tendrá una duración aproximada de 2 horas o bien de 5 minutos si se realiza en Spectrum esta situación causó controversia entre los fans y la prensa especializada razón por la que Kojima Productions salió para defender su producto y dijo son largos Journey y Dear Easter explicó Jordan Amaro diseñador del estudio la novela de Boltire Candido tiene como 100 páginas cuando mucho y aún así son obras maestras de los videojuegos y la literatura esta situación no manchará ni afectará lo que tratamos de lograr con Metal Gear Solid la industria de los videojuegos o los juegos en conjunto agregó el diseñador expresó que desea que los fans celebren el nuevo Metal Gear Solid como solían hacerlo con entregas pasadas también comentó que no desestima sus preocupaciones pero sostiene que toda la situación en entorno a la longitud del juego fue tergiversada lo siento será hasta el 18 de marzo fecha de salida del Ground Zeroes cuando podremos comprobar la duración del título la entrega física costará 29 dólares y la digital 19 dólares aquí es en donde es importante señalar que Journey una de las entregas que citó Amaro cuesta alrededor de 10 dólares por lo que quizá el verdadero problema del preludio Ground Zeroes radica en que su precio es alto para el contenido tan corto que supuestamente incluirá y bueno pues en mi humilde opinión yo digo que no me parece que dure solo dos horas yo pensé que iba a durar un poco más como de tres, cuatro ya que es un peludio y pues la neta yo no lo compraría si iba a durar tan poquito preferiría aguantarme hasta Mental Gear Phantom Pain pero pues si son fans super fans pues sí comprenselo para tener la colección completa y les digo esperense la E3 la E3 pues va a estar bien cabrona va a estar bien interesante van a decir más cosas sobre obviamente Mental Gear van a decir si lo atrasan o no y pues esperamos que no lo atrasan porque yo también lo quiero pero pues no va a quedar de otra más que esperarnos hasta esa hasta esa parte del año y bueno pues soy Ryu hasta la próxima que no